¿Dónde está? No te tengo miedo ¿Dónde? Bien, hablaré Esta es la oficina principal, os juro No está mal, ¿eh? Muy aterrador, cielo Sé que estás aquí, niño Sigues luchando por los buenos, ¿eh? Yo que tú me iba O da la cara A ver si el Chico Maravillas se las arregla solo sin la ayuda del murciélago Puedes hacerlo, Tim ¿Supiste? Robin está aquí Y acabó con los del incinerador ¡Va por dos caras! Entonces viene hacia acá Es el único camino No pasará de aquí Al menos no con vida Tiene arañas Hay que reconocerlo Se está engañando Lleva tanto con el murciélago Que se cree mejor de lo que es Sí No es fácil medirse contra ese desgraciado Es demasiado para el niño Casi me da lástima ¿Verdad? No ¿Cómo nos va? Lento Tim, déjalo No eres él Nadie deja de repetírmelo Pues Yo me alegro de que no lo seas Puede ser mejor Lo sé Es un verdadero gusto venir a trabajar Ahora que ya sabes quién mordió el polvo Esto es mejor que esperar los suministros en Ciudad de Arkham A mí también me decepcionó Lo perdí todo ¿Qué sucedió? ¿Qué demonios fue esto? Pues no sé Parecía que venía de por ahí ¡Gracias! 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 Gracias.